Sonovision Perú presenta Patrimonio Cultural de la Gran Nación Huanca Calidad Internacional Juventud Huanca China De los hermanos Mesuruae Tus patillas, los de oro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y saludamos a el grupo empresarial Estelita Salud, salud, Ramón Pérez Y como moza, la bella Estelita Quisper Y no se quedan atrás Los engreídos Los engreídos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Santiago, Santiago! ¡Santiago, Santiago! Tienes y te vas Como el amor jugué Alberto Seguir y esposa Nelly Bonilla Y sus tesoros Jocely y Albert Seguir Bonilla César Molina Díaz Y esposa Maquela González Medina B-b-b-b-b-b-b Gracias por ver el video